Hola amigos, estamos aquí Cristina y yo en Los Ángeles el lunes 3 de enero del 2022, esperemos que el 2022 sea el mejor año, lo comenzamos aquí en California. Estamos aquí en el observatorio Griffith, en el Griffith Observatory, que es donde se filmó parte, o que sale en la película Rebelde sin Causa de James Dean. Y hay una esterpilla de James Dean aquí al lado mío, pero no se puede ver, pero os lo prometo que está ahí. Aquí todo en esta ciudad, en Los Ángeles, tiene que ver con el cine o con la televisión, es el negocio que hay. Cristina va a girar la cámara para que veáis el observatorio, y es como subir al Tibidabo en Barcelona desde arriba, desde aquí desde el observatorio se ve la ciudad aquí abajo, y se ve pues el mar en el fondo, al fondo, más o menos como en Barcelona. Lo que pasa es que aquí el mar está un poquito más lejos, ya que la ciudad de Los Ángeles es un poco más grande que Barcelona. Ahí veis al centro de Los Ángeles, con los edificios altos, que siempre marcan el downtown, la zona, los barrios del downtown de las ciudades americanas. Ahí veis unos edificios rascacielos de Los Ángeles. No tiene muchos rascacielos, pero bueno, Los Ángeles no es famosa por el centro y por los rascacielos, sino por la zona urbana que estáis viendo aquí alrededor de los rascacielos, que es una zona urbana pues inmensa, gigantesca. El mar está al fondo, en el horizonte, que no se ve muy bien ahora, pero de aquí al mar, pues una hora y media de carretera por entre las calles, fácil, fácil. Sí, es como poner media docena de Barcelonas juntas, que hace más o menos la extensión de la zona urbana de Los Ángeles. Quizá más, quizá, 8 o 9 de Barcelonas, no sé, pero es bastante grande. Entonces ahí al fondo veis, bueno, en el horizonte está el puerto de Long Beach, uno de los puertos de contenedores comerciales más grandes del mundo, o más de más actividad del mundo. Ahí llega todo de China, de Asia, ya que estamos en la costa del Pacífico, como bien sabéis. Y bueno, si seguimos mirando hacia el norte, Cristina gira hacia la derecha, es decir, hacia el norte, veréis el mar un poquito más claro, la zona urbana. Y entonces ahí se ven ya abajo, en la cámara, veis las urbanizaciones del barrio de Hollywood y también, pues, las casas que empiezan en la zona urbana, debajo de las urbanizaciones del barrio de Hollywood también. Al fondo, al fondo, veis edificios también altos y el mar, ahora se ve un poquito más claro, el océano, el océano Pacífico, eso es la zona de Santa Mónica. Ahí es donde estamos Cristina y yo, en un hotel esta semana, en Santa Mónica. El día de Santa Mónica aquí hemos tardado una hora, una hora y diez minutos por las calles de Los Ángeles. No hay mucho tráfico, pero hay muchos almacenes. Si seguimos hacia el norte, hacia la derecha, veréis más casas de las urbanizaciones aquí del barrio, la parte alta del barrio de Hollywood, casas grandes, algunas mansiones bonitas, otras casas más pequeñas. El barrio de Hollywood tiene de todo, tiene cosas, tiene gente rica y tiene gente que vive en la calle, sobre todo en las calles estrechas que hay en Hollywood. Sí, la gente ahí viviendo en tiendas de campaña, viviendo debajo del puente. Es un problema bastante grande en Los Ángeles, la gente sin abrigo, los sin casa. O sea, hay muchísimos. Entonces, seguimos mirando hacia arriba, hacia las colinas y veis, cómo no, el letrero de Hollywood, que se ve desde abajo de la ciudad, pero se ve mucho mejor. El mejor sitio para verlo es desde aquí, desde el observatorio de Greenwood. Y ahí está el famoso letrero de Hollywood. Y ahora, pues, si volvemos hacia el sur, vemos una panorámica de nuevo de la zona urbana de Los Ángeles, con el mar al fondo, con el océano al fondo. Y, pues, eso es todo. Es una ciudad muy grande, de mucho tráfico, de mucha, mucha gente, millones y millones de personas. No sé si vivirán aquí ocho o diez millones de personas. Y de una extensión bastante impresionante. Y, bueno, hace muy buen tiempo. Clima mediterráneo, es como dicen siempre en California, el clima es mediterráneo. Estamos a, no sé, 18 o 20 grados aquí en enero. Y, sí, como estar en, como estar en la costa, en la costa Brava o en el Marisma. O en Barcelona. Bueno, me despido. Con estos malos pelos, hace, hace un poco de viento aquí arriba, en el observatorio. Chao.